Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Cicomonuca con Mosca. Hoy día les quiero mostrar cómo zafar o tener algunos truquitos bajo la manga cuando atamos con mosca. Normalmente cuando estamos partiendo, y como lo comenté en otros videos, la tensión que aplicamos al hilo con nuestra bobina sobre el anzuelo, no siempre cuando partemos la regulamos adecuadamente. Y lo que eso genera es que usualmente el hilo termina cortándose. Aquí les voy a mostrar un truco para no tener que desarmar la mosca completamente y poder seguir atando sin problemas. Voy a hacer un inicio en el anzuelo. ¿Qué pasa? Estamos haciendo cierto mosca y normalmente cuando aplicamos mal la tensión, el hilo, no sé si lo pueden ver ahí, se corta aquí en el borde de la bobina. Cuando pase eso, yo aquí lo voy a cortar con una tijera, usualmente nos quedamos con esto. Y decimos chuta y empezamos a desarmar la mosca. Bueno, hay un truco, lo que uno hace es generar un nudo o dos y seguir atando la mosca después de eso. ¿Cómo lo hacemos? Se hace un loop o un giro de 180 grados y ese loop se ingresa en el anzuelo, se tira. No sé si se puede apreciar ahí adecuadamente. Se hace un loop con lo poco de hilo que nos queda y ese loop se pasa por la punta del anzuelo, ¿cierto? Se tira unos dos o tres loops. Después de haber hecho aquello, vuelvo a montar mi bobina con hilo para asegurar que no se vaya a soltar. Donde hicimos el nudo, hago un par de vueltas para asegurar adecuadamente el hilo nuevo y sigo atando mismo. Como les dije, un par de nudos, corto el exceso del montaje y sigo atando mismo. Otro truco, dependiendo del tipo de bobina que tengan, significa comprar una bobina y no es lo suficientemente larga o corta para el tamaño de su mano y así ajustar la tensión como les mostré cuando uno está atando. Otro truco que existe es, antes de introducir el hilo por la parte de atrás de la bobina, en este lugar, lo que uno hace para generar una tensión es dar una vuelta alrededor de uno de los brazos y después pasar el hilo por la bobina. Otro truco, siguiendo con los trucos de la bobina, es que para pasar el hilo por la bobina, basta con introducir apenas la punta, cierto, y después con la boca aquí, soplar y eso hace que el hilo que he enhebrado en la bobina de manera fácil. No lo puedo mostrar en cámara porque es un poco incómodo hacer el video y estar girándola, pero espero que se haya entendido la idea. Otro truco que les puede servir, a lo mejor es obvio, pero a mí me costó digerirlo, es que la mayoría de las prensas vienen con este resorte aquí encima. Este resorte nos sirve para, a medida que estoy haciendo la mosca y todavía no tengo que cortar el material, afirmar el material en este resortito antes de seguir. Ahora, si no tienen este resorte, lo que pueden hacer es desarmar un lápiz común y corriente. Ese lápiz en alguna parte tiene un resorte pequeño y lo que uno hace es girarlo alrededor de este poste para hacer o producir el mismo efecto que producen los que traen de fábrica. Si es que el de ustedes no lo traen, así se pueden evitar comprar uno. Otro truco que mucha gente utiliza es poner esmalte de uña o pegamento. No necesitan comprar pegamento especial para hacer moscas, basta con esmalte de uña de distintos colores. Y es aplicar en el anzuelo antes de hacer la base de hilo que se hace en el anzuelo. Eso es bueno en casi todas las moscas, salvo en las moscas secas, porque en las moscas secas tenemos que tratar de que sean lo más livianas posible. Y mientras menos material tenga, mejor. Por lo tanto, un truco es usar esmalte de uña o el pegamento que tienen para hacer sus moscas antes de fijar el hilo. Eso lo hace más firme. Si se fijan o han tenido la experiencia de comprar moscas hechas en lugares no muy respetados, se les desarma muy fácil, se da para atrás, se da para adelante. Y eso es porque la gente que hace las moscas, como hace miles y miles, se ahorran materiales. Y al ahorrarse materiales, lo que hacen es que la calidad de la mosca sea inferior y se desarmen más fácilmente. Otro troco que pueden utilizar, en vez de hacer el nudo que les mostré, no el que les mostré en el video anterior con el whip finisher, sino que con la misma bobina, es hacer un loop y hacer el nudo. Mucha gente se complica haciendo ese nudo. Lamentablemente no lo puedo capturar muy bien en cámara, pero lo que uno hace es dar una vuelta y introducirlo ahí en el nudo. Hay gente que se ayuda con un lápiz. Un portaminas no sirve, pero sí un lápiz BIC, por ejemplo, se desarma completo. Y esa vuelta que di con los dedos o con la misma bobina, cuando uno se acostumbra, la pueden hacer con un lápiz. Si se fijan, ahí tengo la vuelta hecha. Y con un lápiz BIC, si no tuviera la punta, o sea, si lo tuviera desarmado, pongo la punta del lápiz BIC ahí, tiro y el nudo queda hecho. Ese es otro truco que también pueden utilizar. Y esos son más o menos los trucos que conozco con la bobina y con el hilo, que les puede ser de utilidad. Más adelante, obviamente, voy a publicar más videos con más trucos. Si es que tienen algún comentario, quieren que despejar alguna duda, puede hacer un video para ustedes. No duden en dejarlo en los comentarios acá abajo. Si les gustó el video, denle like, compartanlo con sus amigos. Nos sintonizaremos en una próxima oportunidad.